Vamos Colombia De un tipo tan malintencionado Señor, don Virgilio Romero De aquella fiela que nunca olvido Monte querido, usted fue patrón Allí se forjaba la traición La que apañaba nuestra amistad Pero el tiempo dice la verdad Y él mismo me ha dado la razón Señor, don Virgilio Romero Por su personalidad De hombre honesto y sincero ¿A quién se le va a ocurrir engañarle usted? Virgilio Romero Es un hombre popular Es un hombre divertido Que le gusta disfrutar Y estar siempre bien comido Y por donde quiera va Porque no tiene complejo Amigo y buen jugador Es Virgilio Romero Suave y fino Bolivita Virgilio y Marco Ramírez Una junta con clase Claro Es un hombre popular Es un hombre divertido Que le gusta disfrutar Y estar siempre bien comido Y por donde quiera va Porque no tiene complejo Amigo y buen jugador Es el Virgilio Romero Que les va a ocurrir engañarle su amor Que le gusta Scotland De la clí小 Today Ese es el hombre free Y a esa ensamaría su amor Que le gusta sh demand ihr Y a esa mujer que es esa madre Es un hombre un hombre de la empresa Y a esa mujer herrera Y a esa mujer que larea